Hey bueno quiero comentarles que en este momento estamos tomando las fotitos para nuestra página de internet y pues aquí esta nuestra querida familia chinesia ahí esta grabando un video que lo van a ver en nuestra página de internet www.bogotas.energia.fm Bueno muchachos como estamos todos de acá vamos a subir todos los micrófonos QUE E – É – É – É – Qué importante le falta la bienvenida al nuevo integrante de Energía que se llama Bradaya Bravo Este es el nuevo integrante de Energía viene de medicini past strap Energía Un saludo para todos los oyentes de El Unerguía La gente se encuentra en la ducha Hasta que escucha hasta que escucha Hasta que escucha Además que no acuerdes, no siguen en ellas a doble Va a tener música Ah, o sea que ustedes hacen estos dos, ¿a qué dijo? La señora de acá, se me dio a hablar al aire El número que de música llega a darles sus videos camuflaje Luego llega Arcángel, junto a uno más, ¿me prefieres a mí? Mucha más música, ustedes lo que tienen en el programa A través de nuestra página de internet www.energia.fm Mi nombre es Chris Dejota Comandando a esta manada de ovos Empezando por ustedes, usted es el bajo mayor Seguida bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!